pero que verle adelante, que verle adelante que verle adelante eh si no no pues a eso muy bien mamá ay pasame reynita sigo nos vemos gracias vienes a criticarme a criticarme para enfadarme se apuntó para atarme te vienes a criticar ¿cómo están? muy bien muy bien ¿y tú cómo estás? yo no te quiero decir ahorita porque no sé si ya se me note aclaremos una cosa ¿siguen siendo novios o no? pues digamos que no hermano o sea nada más duermen juntos y estrapasan todo el día de la pinche mano y estás como pinche Doberman todo al lado de ella pues porque siempre los veo juntos pero fuera de eso no trabajamos juntos ¿hablamos con ellos dos? yo no duermo con ellos dos para la gente que no los pinche ubique o sea que no vea contenido basura en internet les platico que hacen ellos ok a ver pláticales pues no estoy seguro que hacen platiquen lo mejor esto ¿qué hacen? ¿de qué son sus videos? pues pura basura hermano ¿te acuerdas cuando eras pinche niño pendejo teto idiota que nos conocimos hace como dos o tres años ayer en Tijuana precisamente? sí en un show y ahora ya te quedes pinche gangster no pinches mame chinga tu vida amenazando a gente por internet no pinches más acuérdate defendiendo defendiendo qué defendiendo qué ¿a quién? a mí dura papi ay no no necesita que la defienda al Juan de Dios lo conocí cuando fui a dar un pinche show a pinche Tijuana y básicamente nos estropeó el pinche show ya es bueno tuvimos que corregir platícale a la gente cómo le diste la madre al show bueno pues les voy a platicar un poquito de eso resulta que este señor se presentó en Tijuana con Luisito Rey y Badabun una lágrima en la que estoy pues me dijeron oye abre el show bailando y yo así de bueno pues hay que darle porque cuando yo se la teiguelera en Tijuana en Hong Kong todavía 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 entonces pues abrimos el show ahí bailando y pues un éxito alquica tu madre no mames güey no los pelearon porque no tenían piedras en las manos sinceramente gritaron como 10 personas de todas las que había en el show pero gritaron con muchas ganas y en ese tiempo puta madre ¿tenías cuántos como suscriptores? ¿como 200 o cuánto? realmente creo que ni siquiera tenía canal no sí tenía canal pero yo creo que tenía como unos mil suscriptores no es que yo hacía videos en Facebook en ese entonces a ver cuál es tu canción favorita mi canción favorita o tu grupo favorito hay una bien chingona de un güey que está bien pesado J.D. Pantoja no mames ole güey J.D. na 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 ah sí buenísima es compuesta por mi primo güey Tony M es la capuzo güey quédate y olvídate de que te quiere a ver pero cántala a ver si te la sabes no no me la sé muy bien jajajaja dime cómo va cómo va que la luna se ha testido como te ha comido di unas palabras y que empiece la huida olvídate de todo y solo disfruta yo te llevo a las estrellas y él solo te insulta si de mentiras va a irte contigo quiero despegue y pierda la luna ¡eh! ¡estoy bailando! ¿y tú de dónde saliste Kimberly? ¿de su mamá? ¡exactamente de mi mamá! yo no sé de dónde saliste pero yo sé ¿a dónde vas a terminar? ¡ya! ¿a dónde vamos a parar? no, si yo estoy presente pero no te pones nervioso digo encabronado porque porque ya sabes de todos modos no son novios no son nada entonces no tienes por qué estar emputado y tú y tú no tienes novio ni nada aparte de fuera de Juan de Dios ¿cierto? de todos nos podemos besar sin problema ¡no, no! ¿cuándo llegaste al tutú? ¿por qué? ¿o qué pedo? ¿quién eres? pues siempre me ha gustado hacer videos pero nunca quise dedicarme así como ¡ay! mi pasión estoy chito todo ¿sabes cómo? no entonces ¿qué momento dijiste a huevo ya de esto voy a vivir voy a dejar de ser recepcionista ¿o qué? ¿qué trabajabas antes de ser youtuber? yo trabajaba con mi mamá mi papá mi papá tiene un negocio y yo trabajo ahí también ¿un alcomenudeo? o eso es que es Sinaloa wey entonces no, no era un alcomenudeo entonces ¿qué era? no, es una es como bueno, es una vidriera ¿una vidriera? y hacías vidrios no, no hacían vidrios ¿entonces qué? ¿entonces qué? ¿entonces qué? ¿entonces qué? ¿entonces qué? ¿entonces qué? ah, ¿ves? ¿cómo es que era recepcionista? estoy cabrón y entonces corte a de repente ya 5, 6 millones de visitas y empiezas a cantar estas pendejadas ¡Uy, ya vienes! los videos más bienes de los videos ya vienes a criticarme a criticarme para empadarme se juntó para atarme ya vienes a criticarme a criticarme para empadarme la mejor parte se juntó para atarme para empadarme ok vienes a criticar a la Loaiza diciendo que se juega de mi fama se ve que tú no sabes nada porque si yo gané fama fue gracias a que Loaiza ¡ah! ¡Aven! los videos que más se me viralizaron fue con ella ah, pues sí tenían como estarían haciendo algunas cochinadas ¿no? no, no, no ¡ay, no han hecho! ¡no, no! ¡Bueno, sí! pues ya la estamos confesando sí, la otra cochinadita ahí tenemos llamada en el estudio vamos a ver quién es ¿sí, bueno? ten un segundo por favor ¿por qué me guste con el señor Alejandro Montiel Gutiérrez? ¿por qué quién? mi nombre es César Quiroz me comunico del centro telefónico autorizado por Citi van a MEC 768 ah, ustedes son de los que están este, traficando información permítanle paso a mi asistente ¿sí, buena? a huevo así me gusta pinche bola de ustedes también les llaman no mames esas pendejeras por favor siéntanse con la libertad de mandar a la verga a cualquiera que diga ay, estoy no, otra vez bueno, bueno tenme un segundo por favor no, no, cual permítame un segundo bueno estoy manejando y me dicen permítame un segundo le doy cinco segundos para que hable o lo mando a la chingada uno dos tres cuatro cinco bye ¿de qué suena es tu canal Jibeli? ah, de retos tags también tutoriales pues, ¿qué hago? una mezcla de todos los youtubers innovando youtube, ¿no? sí dándole la vuelta cambiando la era youtuber ¿qué tranza? ¿qué se les perdió? ¿cómo va todo? ¿cuánto tiempo tienen de pareja gay? son hermanos aparte de gays incestuosos qué chingón güey ¿se comparten a las viejas o no? eso chingado son hermanos llegar a los 10 millones es una meta ay, cálmate 10 millones güey y pues en lo personal yo quiero ser cantante quiero hacer las funciones quiero primero hay que chambearle duro para poder pagarte toda la promoción porque no es no necesitas pagarte ninguna pinche promoción ninguna pinche payola para eso eres youtuber güey ah, bueno no promoción sino producción ah, producción eso sí para hacer tus pinche videos que queden chingones la música viajar y producir chido yo tengo un amigo que produce música se llama Manu Negrete produce música gay yo creo que funcionarías bien con él pásame con tanto igual y si ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? yo sí quiero ser yo sí quiero ser siendo youtuber me gusta eso pero no o sea, no quieres tú cantar o quieres ser actriz o me gusta me gusta actuar pero yo siento que soy como muy penosa o sea eres mala me gusta actuar que soy bien pinche maleta sí, me gusta pero soy bien mala para eso igual yo me gusta el canto y pues tampoco es que sea el mejor cantante no, no, nos queda claro eso es una obviedad güey ¿qué onda prima? ¿cómo andas, cremito? ¿cómo estás, mamacita? ya me enseñaron fotos de ti Nayle Nayle ¿tienes novio? ay, pues yo te quito ese biche de efecto ahorita ¿sí sabes quién habla? no, no sé quién habla tu dios el escorpión dorado por favor el otro día el pinche atascón que nos metimos y ahora no te acuerdas ya, ya te acordaste ¿verdad pinche golosa? pero qué pasa con mi peluche me lo hicieron a mi peluche se lo robaron mi peluche ya ni la chingan es mi peluche ve lo que pasa con mi peluche te le hicieron en mi peluche se lo robaron mi peluche ya ni la chingan ¿por qué cortaron? pues porque te metiste en nuestra relación ya, no se hagan pendejos ¿por qué cortaron? pues para que andas ahí ¿por qué cortaron de su relación de mentiritas? escuché a quien que dijo que era su esposo y me dio coraje a ver y la abrí dime, ¿por qué cortaste este pentejo? bueno, ¿quién corta quién? ella, a mí dime, ¿por qué lo cortaste? pues... se acabó cortando se cortaba muy mal de verdad ¿por qué lo cortaste? pues porque andaba de... ay, qué mentirosa eres no, tuvimos pedidos ahí por la distancia que yo empecé a irme mucho de viaje y ella se quedó ahí en Mazatlán y pues descuidamos la regla y le llegaron rumores wey, rumores de que andaba de... de... tú ya sabes, ¿no? de bajo ahí con chicas bailando rumores o sea, nunca les cantaban esto ay, mujer la gente me está diciendo por ahí que yo soy un venao y que estoy amalao ay, mujer la gente eso es un punto por favor que no soy un venao y que sigo parado que cuando fui a Puerto Rico estaba llena de chichones no agarrazo esa jugada son rumores son rumores y que no me diga de la esquina el venao el venao que eso a mí me mortifica el venao el venao que no me buce en la esquina el venao el venao no ha empezado a regresar podemos hacer este video viral aquí regresan Juan de Dios de niño José y María y de la Santísima Virgen por mí no hay pedo, carna si ella acepta aquí ahorita regresamos mira, lo que tú no sabes que era un plan para declararme a ti hoy por eso hay tantas cámaras entonces quiero saber si me darías tu oportunidad ay ya panchero la bola ve we no trae agua traemos volt ¿te sirve? no, me le quería poner lagrimita para que te den energía y como que te den valor eso a ver quiero saber si me darías tu oportunidad ya, mentiroso ya mira, güey dile algo esta historia continuará mientras tanto nos vamos a tener que despedir con el grito de guerra para que agarren valor más adelante peluche de estuche ¡ah, güey! ¡ah, güey! ¡ah, güey!